muy buenas chicos como están sean bienvenidos a otro capítulo vamos por la siguiente fortaleza al parecer bueno nos tocaron enemigos bastante complicados no sé por qué se eleva el nivel tan 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 rápido y tan tan arriba pero bueno vamos a ir reclutando rápidamente algunos compañeros para ir por esta fortaleza lo más rápido posible así que venga vamos para allá y vamos dándole sobre todo vamos a ir a rescatar primero que nada nuestro colega porque pues bueno se lo van a a rascar así que vamos a ir a salvarlo obviamente lo primero es ya salvar a nuestro ayudante que se la rifó pero bueno tampoco es que aguantará mucho eran un montón de cabrones y encima de eso el nivel rápido de nivel más alto así que bueno en este caso si la vamos a perder o la perdimos la fortaleza no lo puse en pantalla porque bueno no se me hizo tan interesante pues algo que habíamos visto pero la pelea donde nosotros pues obviamente vamos a hacerlo como nos hizo esto se me ve bastante más interesante y qué bueno para ahorrar igual minutos de algo que ya sabíamos que iba a pasar y obviamente sacando cuenta de niveles sacaban 10 niveles a cada personaje por mucho que yo pusiera no íbamos a aguantar contra ellos vale encima no tenía mejoras en la fortaleza lo cual fue bueno mejor atacar que defender si bien defender era otra opción mucho mejor atacar pues no tan no fue tan bueno digo defender pues no tenemos puntos suficientes para defender al menos desatame para que pueda responder y darte un buen espectáculo o Ah, dios. Me cansé de este tipo, en serio. Ah, mataron a mi amigo. Qué hijo de puta, weón. Eso no se le hace, weón. Vamos a pagar por esto, hijo de puta. Quítate. Ah, Dios mío, santo. Ah, Dios mío, santo. Pumpe, dévurarse, endjump. Uh, Dios mío, santo. Oh, Dios mío. Ah, Dios mío, no seas un tonto. Ah, Dios mío. Ah, Dios mío, el santo Puta madre Ríndete Pura lealtad 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Regreso! ¡Dolor y sangre! Yo no me acuerdo como necesitaba ¡No me acuerdo sinceramente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hm moyen de agir! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y ya lo mató. Su propio ayudante lo mató. No hay nada. Vamos por el siguiente. ¿Quién sigue? ¡Suscríbete al canal! Dispararía mejor desde el fondo de una... Algún día... Porcos tontos. No son más que una práctica de tiro para mí y un sustento para mi montura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay enemigos ahí! ¡Aquí hay enemigos! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi vida por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Me dejé jugar a un rato con tu cadáver! ¡Báñame! ¡Y malo para ti! ¡Puérdalo para los enemigos! ¡Muy lento! ¡Ya basta! ¡Muy lento! ¡¿Cómo lo sentiste, híste?! ¡Te obedezco, amor! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pistas me dejaste, Orko? ¡Luby! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, madre! Cada vez me suben más de nivel los pinches monos, vos. no mamen 61 62 un poquito pasajos de verga, ¿no? 62 derrubar 63 63 63 64 64 65 66 66 68 68 Ser nivel 60 me va a cagar el palo a los otros. Veamos como tus camaradas muertos tratan a su viejo amo. Que fortaleza. Oh mi amigo se esta desangrando. Calgados. Si no los cocina no se hable. Es todo lo que le darán. A nuestros visitantes les gustan los muertos. Para mi fue tan solo una fase. Pero la recuerdo bien. Muy bien. Bueno Rash. Va a ir por tu cabeza. No. No ¿Vis? Pienes en suelo idiota. No eres nada mas que un puente. Ah. Tiene rompehielo. P*** madre. Ah madre, ahora trae un montón de cabrones Alimento de bestia Cabeza blanda Y otra, y otra vez Recuérdame si te estás quemando ¿Te gusta eso? Intenta defenderse vosotros No, si no Ya olvidaste la atención ¡Viva! ¡Ah, que me lo he perdido! ¡Qué pedo! ¡Cárgatelo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ay Dios! ¡Me metió uno ahí! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Gracias! ¡Mátalo! 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 Me voy a seguir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué puta fuerza! Son cuatro. Bueno, vámonos entonces a... ...hacia la misión porque si no, no vamos avanzando nunca. Vamos a hacer la misión. Recuperar la fortaleza. Iniciar mejora de eso. Bueno, mis mejores campeones son... Tierra de asalto 45. 32. 31. 47, 49. 35. 41. 50. 47. 50. Venga. Venga. 50. Venga. 50. 42. 180. Sanidad, 10. 91. 32. 4000. 26. 73. Tiere, ¡Gracias! 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 A ver si no nos revientan Esperemos tener suerte y ya dejaríamos la última fortaleza para el último nivel ¡Gracias! 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 Me estaba consumiendo aquí pensando ¿Cuándo vendrá el piel rosa y bailará conmigo? ¡Bailemos! ¡No puedo esperar a que termine esta batalla! Después de tu derrota tendré tantos trozos para jugar ¡Veamos cuántas formas diferentes puedo coser tus partes! Los chicos están listos para matar o morir ¡Igual que yo! ¡Oídos sordos a sus palabras! ¡Estamos aquí para tomar su fortaleza! ¡Lo que importa es la fuerza de nuestro acero! ¡Bailemos la fuerza de ruedas! ¡Fuevea cuantos antibióticos! ¡ commentary! ¡Fueras debemos acabar! ¡Fueras debemos terminar! ¡Fueras lo suficiente! ¡Fueras debe250! ¡Fueras! ¡Fueras debes! ¡Fueras debes! ¡Fueras debes! ¡R круto! ¡Bienvenidos a nuestro vuelo! ¡Miren con impotencia mientras los acariciamos con hierro y los abrazamos con fuego! ¡No! ¡Melo! ¡Muente a los traidores! ¡Es complejo! ¡Asusina, ¡sangrenlo! ¡Divertido! ¡Dato esto! ¡Sí se rúne al buscar refugio! ¡Despierre a los traidores! ¡Suscríbete! 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 ¡Mátenlos al trombo! ¡Digínalnos! ¡Suscríbete! 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 ¡Es un símbolo! ¡Suscríbete al golpe! ¡Nunca cajemos! ¡Esto va a estar bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, no me jodas! Este puñeta que me está jodiendo con... ¡Ay, mierda! ¡Que alguien me ayude! ¡Hora de que grites, clavo! ¡Estoy herido! ¡Venga, hermano! ¡Párate! ¡Ah, ya se adaptó! ¡La madre! ¡Ah, ya me quitaron esta madre! ¡Ah, ya me quitaron esta madre! ¡Ah, cochinas mierdas, bro! ¡Ah, cochinas mierdas, bro! ¡Mierda, ahí nomás me salió! ¡Venga, hombre! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Dios mío, santo! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, santo! 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 ¡Las estoy tirando! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Puta araña! ¡No me jodas! ¡Pensé que habría más violencia! ¡Ya lo tengo! ¡Está por ahí! ¡Esa cosa te está comiendo por dentro! ¡Todo a la vez! ¡Sí! ¡Todos juntos! ¡Así, mire que! a la madre qué sabe sobre el dolor ay dios mío santo era nada puta madre no puedo hacer nada la madre una puta araña de un dolor de verga con pregunta la madre puta araña la madre la mamá no le puedo hacer nada todos verán qué tan peligroso puedo ser no puedo quitar atrás de las putas arañas ahí jodiéndome la mierda no 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 no